qué tal amigos y amigas de Miss Universe Mania soy Pachito nuevamente los saludo después de mucho tiempo de estar inactivo en el chat estoy aquí con Valentín ustedes lo recuerdan el perrito reinólogo más bello y hermoso de todo el universo y sus alrededores bueno lo dejamos aquí y si estoy aquí nuevamente con ustedes señor para hablarles de Miss Universe Colombia yo sé que mucha gente me estaba pidiendo Pachito qué pasa que no has puesto tus predicciones tu top no has emitido ningún tipo de opinión acerca de Miss Universe Colombia y bueno yo pienso que es el momento ahora ya hemos tenido varios días con las candidatas en la ciudad de Barranquilla hemos tenido la oportunidad de verlas hemos tenido la oportunidad de deleitarnos con cada una de ellas y bueno yo pienso que a este punto ya tengo suficiente material para poder emitir una opinión al respecto déjenme decirles que me parece que tenemos un grupo sólido quiero felicitar a la organización Miss Universe Colombia y a su presidenta Natalia Ackerman porque pienso que han hecho un gran trabajo para ser la primera vez que se desarrolla a este concurso pienso que han logrado hacer un gran casting hay un grupo sólido niñas de gran calidad humana y también de gran calidad a nivel de looks su mayoría ha visto niñas elocuentes niñas articuladas niñas que en cierta medida logran emitir hacer el delivery de un mensaje coherente de un mensaje sólido y bueno yo pienso que es la dirección correcta en la que tenemos que ir si queremos una Miss Universo de la era IMG entonces hago este vídeo con el propósito de presentarles a ustedes mi top 16 fue muy difícil ponerlas en orden esto puede variar en los últimos días obviamente porque pues todavía faltan algunas presentaciones falta el gran destape real a pesar de que ayer las candidatas lucieron los vestidos de año de Catalina Motton en la presentación de la corona pudimos darnos más o menos una idea de quienes suben y quienes bajan pienso que todavía faltan algunos eventos en los cuales la balanza puede cambiar entonces sin más preámbulos aquí les presento mi top 16 el top 16 de Miss Universe Mania con Pachito quiero aclarar que para hacer este top me he basado no solamente en mi gusto personal sino también digamos que teniendo cierta objetividad no solamente con lo que busca la organización IMG sino también de pronto con algunas candidatas que tienen de pronto más maquinaria que otras hay candidatas que de pronto han tenido la oportunidad de hacer más lobby han ganado cierto favoritismo no solamente por parte de nosotros los fanáticos sino de pronto en su momento por parte de la organización no sabemos que se mueve tras bambalinas hay también digamos que lo hice basado de pronto en elementos como la inclusión como incluso el show porque todo cuenta señores en este tipo de concursos hay muchos espectros que se unen y que hacen que un top se haga de tal o cual manera entonces quiero aclarar eso antes entonces bueno para empezar en el puesto número 16 tengo a la Miss Norte de Santander ¿por qué pongo a esta niña? bueno primero que todo por la inclusión yo pienso que es una niña obviamente es un caso pionero digamos en el Miss Colombia ya lo han visto antes en Venezuela hace algunos años es una niña sordo muda es una niña que además ha causado mucha gracia parece que tiene mucha empatía con sus compañeras tiene un mensaje fuerte de soy la voz de los que no tienen voz pienso que este tipo de elementos son importantes no solamente para el beneplácito de Miss Universe Organization International que ellos vean que en Colombia se está haciendo un esfuerzo por incluir sino que también es parte de digamos del moro que se tiene ahora de darle oportunidad a personas de diferentes walks of life o diferentes caminos de vida entonces pienso que esto le daría a esta niña la posibilidad de entrar en el top 16 además de que es una niña dulce y es una niña que a través de sus entrevistas ha logrado hacer el delivery de un mensaje fuerte de un mensaje contundente entonces yo pienso que esto le puede dar a ella un pase al top 16 continuo en el puesto número 15 tengo a la señorita Willa perdón Miss Willa aquí estamos con Miss no señorita todavía tenemos eso en la cabeza entonces Miss Willa Miss Willa es una niña que me sorprendió bastante gratamente en los statements que logró hacer en estas dos digamos anoche y hoy en el en el evento de Lumón una niña que se expresa muy bien es una niña armoniosa una niña con un cuerpo muy bonito y pienso que le he visto bastantes ganas le he visto bastante garra es un grupo sólido señores todavía tenemos otros 14 puestos por llenar entonces yo pienso que Willa sería un perfecto top 15 bueno seguimos con el puesto número 14 en el puesto número 14 tengo a Miss Chocó es una niña que me ha sorprendido gratamente me encantó como salió ayer en el evento de la coronación desde el perdón desde la presentación de la corona y de Catalina Motto salió con su caballo totalmente recogido esta vez salió sin afro y logró mostrar un rostro bastante armonioso una niña con un cuerpo muy bonito y también muy elocuente con un buen discurso articulada pienso que esto le puede dar a ella un puesto en el top 16 continúo con el puesto número 14 en el puesto perdón en el puesto número 13 se me está lenguando la traba en el puesto número 13 tengo a mis aquí tengo mis apuntes señores en mi laptop entonces por favor bear with me a Miss Risaralda esta es una niña bellísima una niña muy armoniosa tiene una armonía muy linda de rostro y cuerpo es una niña alta es una niña que es empresaria esto me sorprendió gratamente escucharlo diciendo que es una empresaria y es una niña muy elocuente es una niña muy clara al hablar con un mensaje coherente contundente pienso que a un buen nivel este año en cuanto a elocuencia y creo que ya pues no se queda atrás es una niña que la tuvo dura porque pues tuvo todo el bololo de maleja al principio que era Miss Risaralda maleja se retira esta niña tiene la oportunidad de venir a representar a Risaralda creo que no ha decepcionado creo que ha hecho un gran papel creo que ha logrado llenar esos zapatos y creo que incluso podría llegar hasta más arriba pero por el momento la tengo en el puesto número 13 bien por Risaralda una gran representante bueno continuamos con el puesto número 12 en el puesto número 12 tengo una morena bellísima una niña que me ha sorprendido también gratamente que es muy dicharachera que se ve que es súper chévere que es súper abierta que es muy carismática es Miss Antioquia primera vez que Antioquia manda una reina de color y este año pienso que mandaron una de alto calibre es una niña que maneja el inglés es medianamente bien tiene también un buen discurso pienso que a veces tiende a ser un poquito too much pienso que puede pronto aplomarse un poco más no quiere decir que pierda su esencia y que pierda su carisma pero hay una línea muy fina muchas veces entre ser too much y ser carismático entonces yo le daría ese consejo pero en todo caso me parece que es una niña muy linda una niña muy armoniosa y otra de las grandes sorpresas a nivel digamos de elocuencia de oratoria pienso que está muy bien que va por buen camino también podría llegar más arriba pero por lo pronto la tengo en el puesto número 2 bueno continuamos en el puesto número 11 perdón 11 para que me la toma un trago bueno en el puesto número 10 tengo a Miss Boyacá fue difícil ponerla acá es una niña que me ha sorprendido muy gratamente pero es que señores tenemos un grupo fuerte este año realmente hay un grupo sólido entonces los puestos se van quedando pequeños Boyacá es una reina de alto calibre es una niña preciosa me ha encantado ver su desenvolvimiento su desarrollo sorprendió gratamente con su oratoria en los últimos dos eventos que ha hecho la organización es una niña con un rostro lindo con un cabello espectacular con un cuerpo espectacular muy completa he visto algunos videos de ella y me han parecido como videos promocionales al principio y desde ese momento empezó como a captar mi atención porque es una niña bastante atractiva entonces yo pienso que logra meterse en un top 10 Boyacá podría también llegar más arriba vamos a ver cómo se mueven las cosas en los últimos días pero por ahora a Boyacá preciosa la tengo en mi top 10 en el noveno lugar en este momento tengo a Miss Arauca Génesis Quintero a ver esta niña realmente es una reina de alto calibre en cuanto a proyección en cuanto a preparación es una mujer que habla y no deja para más nadie una reina muy articulada una reina muy segura de sí misma obviamente como decimos nosotros los misólogos templetera lo cual le da un bagaje importante digamos para jugar al concurso del calibre Miss Universe Colombia es una reina que sabe lo que quiere que sabe para donde va madura la mayoría de estas niñas están entre los 25 y los 28 años entonces son ya mujeres hechas y derechas Génesis Quintero muestra eso digamos en su forma de expresar en su forma de proyectar pienso que a nivel físico de pronto hay otras que pueden estar un poco más adelante pero pienso que Miss Arauca tiene elementos muy fuertes y muy importantes para lograr meterse en un top incluso hasta más arriba ojo con ella que esta niña abre la boca y no deja para más nadie entonces ahí está Arauca top 9 en el top 8 tengo a Miss Kim Dio es una niña preciosa una niña que todos han comparado en cierta medida con Gabriela Tafur les da como un aire a Gabriela Tafur una mujer supremamente elegante me gusta mucho que es una niña coqueta me gusta mucho cuando la veo desfilar y da la media vuelta tiene una sonrisa linda tiende de pronto a perder un poco de frescura a veces creo que tiene que manejarle muy bien sus looks para hacerla ver más fresca es una niña que me sorprendió también gratamente con su oratoria una niña muy articulada pausada al hablar pero coherente dulce muy bella muy muy bella pienso que puede también obviamente sorprender en la noche final pero por ahora para mi Kim Dio la tengo en el top 8 y eso que las que vienen todas son galácticas son realmente reinas de alto calibre bueno vamos con el puesto número 7 en el puesto número 7 tengo a Miss Santander Miss Santander es una niña que hablo mucho de que hablar que digamos a nivel físico está más que lista es una niña absolutamente preciosa que ha salido de punto en blanco en todas sus presentaciones muy bien vestida muy bien arreglada muy bien maquillada muy bien peinada una niña impactante en todo el sentido de la palabra con un frame bastante interesante la veo un poco floja en la parte de oratoria yo la puse allí en el puesto número 7 por delante de niñas como Kim Dio como Arauca precisamente por sus looks porque tiene un look bastante impactante pero pienso que es una niña que necesita más preparación yo le daría unos 2 o 3 años más de preparación en oratoria en desarrollo de su personalidad y pienso que esa niña sería imparable pienso que este es un buen año de fogueo para ella pienso que puede ser una gran experiencia para que se siga fogueando y ya que Miss Universe Colombia da segundas y terceras oportunidades pues yo de ella me prepararía más a conciencia y volvería en unos 2 o 3 años a recoger coronas señores muy bella esta niña de Santander bueno en el puesto número 6 tengo a una niña que nos ha sorprendido de una manera impresionante es una niña supremamente dulce con un aura y una luz muy especial y es Miss Casanares y señores la tengo ya ella metida en el top 6 es una niña que me ha enamorado profundamente sobre todo en los últimos 2 días con una historia de vida bastante impactante pienso que es en cierta medida una reina IMG al 100% es una belleza que rompe con todo molde a la cual no estamos acostumbrados pero es una belleza interesante es una niña exótica es una niña alta es una niña que tiene experiencia en modelaje y que señores habla y te eriza o sea esa niña te enamora al hablar porque es de esas reinas genuinas que hablan desde el corazón ya que conectan contigo que te llegan y eso es muy importante es como el caso por ejemplo que hubo ahora en Miss Universe de Sosibinitunzi Sosibinitunzi es una reina que rompe el molde pero que a medida que el concurso fue pasando se fue echando todo el mundo al bolsillo precisamente por eso por la capacidad que tiene de conectar por poder hacer el delivery de un mensaje genuino de un mensaje real de un mensaje que sale del corazón y llega al corazón entonces en ese sentido yo creo que Kazanare tiene esos elementos es una niña que se le puede comer los dulces a más de una favorita puede incluso llegar hasta mucho más arriba no me sorprendería verla mucho más arriba es una niña realmente especial entonces Kazanare la tengo en mi top 6 en el sexto puesto bueno en el quinto lugar tengo una mujer absolutamente preciosa con esa melena de leona divina que la hace supremamente llamativa supremamente atractiva y ella es Miss Cauca si señores Cauca Bárbara Rodríguez una niña absolutamente espectacular desde el momento del casting enamoró a más de uno es una niña con gran carisma con una pasarela increíble es muy coqueta su cabello realmente la hace bastante atractiva la forma como lo maneja la forma como se proyecta es bastante interesante es una niña que de pronto sin ser tan fuerte en oratoria como Kazanare o como Araoca es una niña que tampoco lo hace mal digamos que va por buen camino que puede beneficiarse de una preparación un poco más ardua es una niña que tiene también una historia de vida interesante yo pienso que ese tipo de cosas no es secreto para nadie que a EMG le interesan niñas que tengan historia de vida niñas que tengan pasados incluso fuertes porque pues ellos son del pensamiento de que los pasados fuertes son los que te traen hasta donde estás hoy en día y de pronto esta niña es un gran ejemplo de eso una niña que se ha superado mucho que a medida que con su lucha logró hacerle una casa a su familia y bueno hay que una historia de vida bien bonita bien interesante además de ser una mujer muy bella entonces y muy impactante entonces para mí en el quinto lugar está Miss Cauca bueno seguimos en el cuarto lugar y fue muy difícil para mí poner a esta mujer en el cuarto lugar porque para mí digamos hay manera de ver en lo que es digamos la carátula en lo que es la apariencia en lo que es lo que vemos por fuera para mí es la más completa de todas una mujer absolutamente apoteósica o sea yo digo yo veo a esa mujer y digo wow esa mujer es perfecta para mí es la más bella digamos en cuanto a lo que es la belleza visual de las 30 candidatas pero porque la pongo en el cuarto lugar porque pienso que todavía le falta bastante trabajo en oratoria y ella es Miss Cartagena Mare Salas una mujer o sea ella es una minorca mercado potenciada 100% una minorca mercado de la venezolana que participó con Carolina Gómez esa pero más bella o sea de una imponencia de una clase o sea la clase que emana esa mujer es impresionante una gran pasarela es un mujerón un mujerón en todo el sentido de la palabra que yo creo que no pasa desapercibido en ningún lugar donde va esa niña entra a un lugar y lo ilumina una mujer absolutamente preciosa de pronto en la era Trump ella sería la perfecta para enviar sería la Miss Universo indiscutible pero estamos en una era donde se requieren más elementos que solamente la belleza física y pienso que Mare Salas sin ser una mujer no estoy diciendo que ella no sea inteligente porque lo es es una niña dulce es una niña que tiene un bonito tono de voz es una niña que proyecta una dulzura importante que proyecta una luz muy bonita pienso que le falta más trabajo en su discurso en poder elaborar un discurso articulado un discurso coherente pienso que puede llegar a eso tiene elementos para llegar a eso yo le daría uno o dos años más de preparación y esta es otra que llegaría a Miss Universo a recoger coronas señoras una mujer señores perdón una mujer bueno señoras y señores una mujer absolutamente espectacular con letras mayúsculas bueno nos vamos al top 3 en el tercer lugar tengo a a ver a quien tengo aquí en el tercer lugar tengo a Miss tengo a Miss Meta señores Juliana Franco la pongo en el tercer lugar porque su grupo está sólido es una niña que es favorita para muchos es una niña con un rostro precioso también templetera obviamente fue primera finalista del Miss Earth hace un par de años tres años entonces eso le da bastantes elementos para enfrentarse a un concurso del calibre de Miss Universe Colombia una niña con buena oratoria con buen mensaje con buen discurso pienso que le falta trabajar un poco más en su chispa en su carisma creo que a veces me transmite una imagen como un poco demasiado pausada pienso que podría trabajar un poco más en esa parte de 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 la chispa del carisma como no digo que me ponga a dormir pero pero creo que le falta un poquito más como de de perrengue en ese sentido pero igual es una niña proyectada es una niña con un discurso muy bien armado con una como lo dije anteriormente con una experiencia importante en reinados con experiencia importante a nivel de modelaje una niña con un look muy llamativo unos ojos preciosos es una niña que no pasa desapercibida obviamente una niña que cuando está bien montada se ve espectacular y pienso que puede ser una combinación bastante balanceada entre lo que es belleza física y belleza interior entonces pienso que cualquiera de estas 3-4 niñas que decidieron al final podría ser Miss Uniones Colombia sin ningún problema pero pues por ahora tengo a meta en el tercer lugar bueno y nos vamos con mi top 2 en el segundo lugar tengo a Miss Bolívar Laura Lascuaga Laura es una mujer que se define en esto la palabra es impacto es una mujer absolutamente impactante una mujer muy bella pienso que le falta de pronto un poco a nivel de oratoria creo que a veces la veo un poquito como un poquito libretida un poquito ensayada como que tiene que tratar de ser un poco más genuina en el delivery de su mensaje más que de pronto impactar por ella misma dar un mensaje de impacto pero igual es una mujer que no pasa desapercibida que tiene una gran maquinaria detrás de ella obviamente que tiene que ha hecho digamos tiene un pasado importante como virgen nacional que ha hecho un gran lobby es una niña con mucho apoyo por parte de muchísima gente y yo pienso que esto le da bastantes puntos además de que pues obviamente es una mujer que donde pase la tienes que voltear a mirar es una mujer con muchísima clase es una mujer con un gusto exquisito al vestir muy bien puesta en todo momento pero igual yo pienso que para un concurso como Miss Universo tendría que trabajar mucho más esa parte de conectar de conectar desde el corazón con el público más que conectar desde mi apariencia con el público si me explico bien no quiero decir que sea una niña banal porque no lo es pienso que es una niña que tiene contenido pienso que es una niña que tiene sustancia pienso que es una niña que cae en gracia pero pienso que tiene que trabajar más esa parte pienso que en ese sentido lograría pronto llegar un poco más y tener más posibilidades de ser Miss Universo bueno y para terminar en mi top número 1 tengo a Miss Amazonas esta niña me encanta me parece parece absolutamente espectacular Dayana me parece una mujer que tiene un impacto impresionante o sea una pasarela increíble tiene un frame un frame como un marco una contextura imponente como muy tipo Paulina Vega como esas mujeres que pues llegan y como que paran tráfico pienso que a Colombia le da muy bien con ese tipo de mujeres que son como de prototipo indígena latinasas siempre que llevamos mujeres de este tipo a Miss Universo nos va excelentemente bien es una niña que para mi proyecta humildad proyecta aplomo muy articulada de pronto no al nivel de una casanare de una arauca pero es una niña que está allí que está en la pelea que tiene elementos importantes a nivel de locuencia a nivel de articulación que responde lo que le preguntan de manera coherente entonces y que además de eso es absolutamente preciosa es absolutamente impactante entonces yo veo que allí hay un balance bastante importante entre belleza personalidad e inteligencia creo que Colombia es un país al cual no nos perdonan mandar reinas average de Colombia siempre se espera que se envíe una mujer que llegue y pare tráfico esto pasa por países como Colombia Venezuela Puerto Rico México países de los cuales se espera mucho y yo creo que la organización Miss Universo Colombia debe apostarle a mujeres que tengan ese perfecto balance entre belleza apariencia belleza exterior belleza interior personalidad inteligencia líneas que no solamente tengan la capacidad de hacer un delivery de un mensaje fuerte y contundente sino que también tengan la capacidad de impactar en el momento en que entran a un lugar que las tengan que voltear a ellas a mirar a ellas perdón y a nadie más entonces bueno aquí les dejo mi top 16 mi top 16 más o menos en ese orden como les digo puede cambiar puede cambiar en cualquier momento pienso que cualquiera de las primeras 5 o 6 reinas que les dije podría ser una excelente Miss Universo Colombia yo trato de hacer mis videos de una manera respetuosa no estoy de acuerdo con las personas que critican negativamente a las reinas creo que esa no es la manera de dirigirse a una niña que está haciendo un esfuerzo grande por representar a nuestro país y por ser una mejor versión de sí misma creo que debemos ser respetuosos con ellas obviamente darles críticas constructivas pero siempre bajo la sombrilla del respeto entonces bueno sin más que decirles espero que les haya gustado mi top 16 por favor déjenme saber aquí abajito qué piensan si están de acuerdo si no están de acuerdo no olviden suscribirse a mi canal Miss Universe Manía con Pachito y pulsar la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos estaré tratando de estar más activo con mis videos sé que he estado un poco alejado estuve un poco enfermo me cambié de apartamento ya no tengo mi pared roja como pueden ver me cambió un apartamento mucho más amplio mucho más chévere estoy muy contento por ello pero bueno también tuvo algunos días de enfermedad entonces por eso estaba un poquito alejado del canal pero pues ya que se viene todo este boludo de los concursos pues hay que estar al pie del cañón con los videos entonces espero lo hayan disfrutado mucho muchísimas gracias por observar los quiero mucho Dios los bendiga peace out